Esto se llama Guairas Lo que estamos escuchando ahora es Guairas, el viento que suena Guairas Las mujeres y hombres Aymara de los Andes tienen una relación simbólica muy potente con la piedra La piedra, el evento petrio fundamental Y uno piensa, ¿esto es estéril? No, ¿es inerte? No La piedra les permite a ellos demarcar los caminos, generar apachetas, ¿no? Como estos montículos de piedra que separan territorios La piedra permite construir recintos, ¿ya? La piedra les da abrigo, las piedras sirven para calentar los alimentos, como la galapurca Que es una, ¿cierto? Un plato tradicional Y se le echan piedras calientes y así mantienen, imagínate estas condiciones Mantienen la, el calor del latimento, de esta, es obvio La guatia que se hace en la profundidad de la tierra La piedra que está conectada con las llaretas, las llaretas están adheridas Son plantas muy pequeñas, ¿no es cierto? Que logran compactarse De hecho, el nombre científico, ¿cuál es el nombre? ¿Viste? Logran compenetrarse Y esa es la relación que el hombre andino y la mujer andina tienen con las llaretas Porque están, son uno y otro Ya hay una relación armónica Entonces, no es solamente un recurso natural Es un recurso también de orden simbólico y cultural Que durante miles de años Ha logrado evoluir un paisaje, un paisaje vivo, cultural Un paisaje que suena, ¿no? Un paisaje sonoro Y lo escuchamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.